¿Qué pasa chicos? Hoy voy a estar mostrando cómo puede cambiar su nombre de PayPal. Ahora lo primero que tienes que hacer es iniciar sesión en su cuenta de PayPal y desea hacer clic en este engranaje en la parte superior derecha bien haga clic en él y te va a llevar a esta página. A continuación, haga clic en cambiar el nombre como se puede ver este es el nombre que tengo en este momento, que no es mi nombre. Puedes cambiarlo haciendo clic en cambiar nombre y te dará tres opciones diferentes como puedes ver. Os preguntará si queréis cambiar la razón, como dice aquí, elige una razón para cambiar tu nombre. O bien elegir el uso de un nombre legal después del matrimonio, divorcio, etc. La segunda opción consiste en actualizar su nombre, por ejemplo, utilizando su nombre completo en lugar del nombre de cuello. Aquí haciendo una corrección menor de uno o dos caracteres. Ahora bien, cada uno de estos y hace clic, por ejemplo, el uso de un nombre legal después del matrimonio. Probablemente después de que usted va a cambiar se le pedirá a ustedes para verificar el envío de su identificación para que pueda asegurarse de que es usted quien quiere cambiar el nombre de PayPal. Pero si solo está haciendo clic, por ejemplo, la actualización de su nombre, por ejemplo, utilizando su nombre completo en lugar de nombre de cuello probablemente no van a pedir que ustedes para eso. Así que voy a tratar de seleccionar la primera opción. Voy a hacer clic en siguiente. Aquí podrás cambiarlo. Ahora quieres cambiar el nombre y el apellido. Haz clic en continuar. Si no os han pedido el DNI eso es bueno. Si os lo piden tendréis que enviarles tendréis que hacer una foto de vuestro DNI, vuestro DNI nacional y se lo enviáis a PayPal para que puedan verificar que sois vosotros los que queréis cambiar el PayPal. Así que chicos eso es exactamente chicos cómo se puede cambiar el nombre en PayPal. Si este video le ayudó por favor deje caer un like y suscribirse. Déjame saber en los comentarios si esto funciona. Nos vemos en el próximo video.